El de las manos manchadas, varios días sabrán quién es ojo En la voz se le escuchó loco que andaba jodido pues, que traía gripa, calentura, tiene el coronavirus loco, le dije Oye, guardes, y le marco ahora y en caliente se sabe cuando está bien y cuando está mal porque La vocecilla contesta bien recibe y me contestó bien bajito pues la otra vez Me contestó bien bajito la voz y ahora le marco en la mañana y ya me contestó como casi siempre que le marco ¿Qué le digo? ¿Cómo te sientes? Vamos al chingazo y se me posionó una inyección ayer, dice Y ya amanecí al chingazo, ha de haber traído una fiebre el güey nomás Entonces aquí vengo por él, porque ahí viene lo bueno del video, ahí viene lo bueno Le quiero preguntar unas cosas a loco que desde que salió del centro la neta no le he preguntado Y tengo ganas de saberlas y a lo mejor por ustedes también va, nos mira Me perdí dos o tres veces por semana en los videos y para que se den cuenta En pocas palabras le voy a preguntar cómo se siente ahora Porque lo saqué en octubre del centro, ya tiene octubre, noviembre, diciembre Octubre, noviembre, diciembre, ya tiene tres meses afuera el güey Entonces esos tres meses yo creo que tuvo que haber reflexionado algo Ya tiene que pensar diferente, yo les voy a decir, yo lo conozco a lo mejor un poquito más que ustedes Va, porque antes de que hiciera videos ya se llevaba conmigo Entonces ahorita le voy a preguntar cómo se siente ahora pues ya que Ahora sí tiene seis meses ya sin drogarse, ni nada del güey Y ver sus pensamientos nuevos, ¿qué me dice? Aquí vengo entrando al primer rancho, a San Blas, pero no está aquí, está en La Palma Entonces aquí hasta que lleguemos por él, ahí se lo voy a mostrar Aquí me dijo que está, mira, allá está el mostrón, hijo de la chingada Trae una playera de los toys Mira, mira ¿Qué rollo, loco? ¿Qué rollo? ¿Andabas perdido? ¿Quién me va a pegar? ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Cuál llorici? ¿Cuál llorici? ¿Ya te olvidaste? Vete una bojita un poquito ¿Te escuchas ronco? ¿No saludaste a mi primo, verga? ¿Qué me gusta? ¿Cómo te parece el papá de él? Este güey tiene un gemelo, güey ¿Igualito qué es lo que es? Si le pegan un vergazo, este siente el dolor también, una vez Y aquel tabélico allá peleando, le pegan un vergazo en la cara y este loco siente el chingazón aquí también ¿Cómo la novela? ¿Una novela? Allá, güey Oye, se parea hasta el papá de tu papá, güey ¿Lo crees, güey? ¡Papá, ven! Este es el papá del conejo, mira Ven para acá ¿Cuánto le robó el conejo, güey? No me creen la gente aquí, que este hijo de la chingada le robó Un costal de dólares ¿Ahí está? ¿Para qué lejos? Con 20 millones de pesos ¿Qué le va? ¿Para qué echar la coca? Ey, prestenme otro maelito No, yo no eres conforme Para comer pollo, si soy conforme ¿Qué le va? Me dijo, mi hijo Me dijo, yo nomás le gasté medio costal Nomás le gasté este medio costal, me dijo Ey Ey, ¿cómo la ves que? Y lo que me da, mira Y andaba como Ricky Ricón repartiendo sobre de 50 Andaba repartiendo sobre de 500 pesos de pocos Y otro día lo miré yo y me dio 20 pesos nomás ¿Y a usted no le dio los 500? ¿Cómo la ves? No, está cabrón, este hijo de la chingada, regáñalo Te voy a regalar tres meses de esto otra vez 20 millones de dólares me ganó un costal Ay, no ¿Qué rollo, compa? Que le va bien, pues Ahí nos miramos, ahí estamos, compa Al rato, güey Él es el papá del conejo, gente No sé, yo lo vió en un video anterior ¿Salió en un video anterior con otro o no? No No ¿No había salido un video, güey? Se me dice que sí No me acuerdo, la verdad Entonces También andaba mal Y el conejo lo metió al centro Fue una cadena, güey Yo te metí a ti Y tú metiste a tu papá Y salió el viejón Y quiere comer pollo Y nos pidió una feria Nomás que Nunca le olvidé ¿Cuánto le robaste la dieta Cuando andabas loco tú, güey? Mentira, nomás le metí la troca, al verga Y siempre dice el viejón Que le robó un costal lleno de dólares Es puro cotorreo, pues Aquí vamos por el tamarindo Este video, güey Se va a tratar de Desde que saliste del centro Nunca te he preguntado Ni nada A ver Cómo te sientes después Y cómo te sentías Ahorita vamos a poner Aquí no digas Ahorita no vamos a sentar Ahí en la casa Y vamos a poner tomas Te las voy a enseñar Y también las voy a poner aquí En el video Donde recién empezamos a grabar De cómo te veías Y cómo te ves ahora, güey Un poco bien hermoso, güey Estas tomas que siguen aquí Ya van a empezar a ver Ahora sí Aquí ya vamos a explicar Lo que les comenté ¿Ya te pusiste cómodo? Ya, tú Aquí no me senté yo el conejón A ver Ahora sí Gente, por ahí se viene la hora de la verdad Le vamos a hacer una entrevista Este loco Con unas preguntas A ver qué sientes Qué sientes Cómo te sentías antes A lo mejor te dejé mejor Antes no porque andaba bien Violado Después en la ciudad Pero cómo te sientes De salud Nunca te enfermaba Eso sí Nunca te enfermaba Y ahora te enfermas todos los días Todos Cada semana Pero vean la toma anterior Que voy a poner aquí Y vean Cómo es mi mamá El físico El físico Nomás que rayes la droga, loco De la paga única Me señalaba Más de la paga 100.000 por el agua En el empajurero el otro día ¿Ahí? ¿Con quién, oiga? Con marco Cuando, cuando, cuando Tú sabes la droga, loco ¿Cómo te sentías? ¿Qué sentías? ¿Por qué vergonza en esa madre? No, me creía súper grande Me sentía bien poderoso Siento yo que ni la bala me entraba En sentido yo que ¿Me entiendes? Era uno que era muy, muy fuerte Pues el de su sala Por eso es que Que toda la gente O sea, los que están drogaditos Se meten a robar Y eso Bueno, me imagino yo no Porque Este loco Dice que Si te sientes súper mal Nada de meta Te van a agarrar Y no me van a hacer nada Y nada que Mucha gente Si se agüita Y les pega un chingazo Hasta les quita la vida La verga Están más locos Que ellos Pero a lo que A lo que voy yo ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sientes después De ver las cosas Pues la misma O ya no la misma? No, pues totalmente El cambio ha sido un chingo Pues Yo Pues ahora convivo Con personas Que antes Pues no convivían Gente de viejo Gente sana Que antes Convivían Ya antes la neta Te llegabas Y te mandaban a la gente Y pues convivió un ratito Y ahí te marchamos Y tienes razón Porque Les voy a decir algo Si uno está en familia Aquí En familiar Y tú llegabas bien loco Bien loco Y es un mal ejemplo Para los niños Sí, sí, sí Hasta para las personas Adultas o algo Y quieran o no Te miran feo Y una desconfianza Quieres agarrarte Y una desconfianza Y les voy a decir La neta Si tienes Un vaso de agua aquí Y llega un niño Y se lo lleva ¿Y dónde quedó El vaso de agua? El conejo A la verga Toda la bronca El conejo Aunque no haya sido Entonces Lo bueno es que Están agarrando el rollo Ya ¿Cuántos costas? Aquí en el centro ¿En octubre va? Por ahí Octubre, noviembre, diciembre Tienes tres meses Más los otros tres Que estuviste dentro Son seis meses Medio año La neta Que ya no lo que Nada de este loco La neta Al año Va a tener que hacer un fiestón Puro cigarrito nomás Puro cigarro Eso sí le lo pueden quitar La maña Pero Tengo entendido Ahí desmientanme ustedes Creo que El vicio más grande Y más Más cabrón De dejar Es el vicio De la Metanfetamina El grillo ¿Por qué está? De esa madre Y no cualquiera La deja La neta Yo Yo le estoy echando Un chido de gas La gente No cree que está pelada Sueño He soñado Que estoy bloqueando Y la verga Y abro los ojos Y inga Tomar Rachono Y pues Rachono Pues Rachono De que Es su sueño Nada más Si No Ya tiene que poner En las pilas Por aquí En la vida Una oportunidad Él otra vez Te voy a comentar Algo No te había comentado No sé en qué fiesta O algo Dijiste El día que Vitoria me mande A la verga Yo me voy a hacer Loco otra vez ¿Dónde? ¿Eh? Jugando Língale No Te voy a decir algo No toda la vida Me voy a andar juntos Va a llegar el momento Que yo me voy a casar Y voy a tener mi familia Y a lo mejor Vas a poder ir a visitarme Al momento Que tú te vas a casar Y a lo mejor Ya no quieres ni vivir aquí A la verga Yo conozco un chavalo Que se llevaba mucho con nosotros No, yo estaba morrillo Que andaba igualito Que tú así Y el morro agarró el rollo Y se abrió O sea No quiso saber Nada de aquí Del rancho Ya le daba vergüenza Entonces a lo mejor O simple hecho No te gusta para vivir La palma No te gusta para vivir El tamarindo O San Blanco A verga Me quiero ir a vivir para Culiacano Me quiero ir a vivir para Guadalajara O para Notales O sea Es una vida que Le das una vuelta a la tortilla Y ya nadie te conoce allá Llegas como No sabes nada de ti ¿Me entiendes? Y La neta El tiempo que andes conmigo Para apoyarte No, si Si me hicieron los players De que Si Si la cagué por el lado Si Pero nomás de cura No, si ya tengo Le tengo ganada Como seis meses Un año Dos, tres años No se hace No se hace ¿Cuándo habías tenido una moto Cuando andabas loco? Nunca ¿Habías tenido una moto Pero una chingada moto Seña O vieja O que Te la regalaba otro loco Quien sabe Donde la agarraría ¿Entiendes? Un moto romano Ahorita trae una moto Ahorita trae una moto Dos mil veintiuno El viejo De derecha Para que sepa nomás Y le dije yo Conejo Se la regaló un chavalón Conejo le dije Ya me decía El chaval Le dije Que la vamos a vender Pero La vamos a vender Y yo tengo que poner Lo demás con carga Porque quieras O no Como ahorita El tiempo de frío Wey Vamos a leer la moto La moto Es un friazo Pues te enferma El aire te va pegando De frente Te enfermas Y otra Imagínate que Tu mamá y el hijo Ya me han mandado Por el judiacano O algo En la moto Pues no le puede Entonces un carrito Me corre Y ese carrito Conejo no Como me lo compraron Entre mi compa Y Vitor Dí Esa es la misma Pues ya sé Que el viejo Lo hizo de corazón Y me va a decidir Lleon para adelante Porque de hecho Me dijo Si la anda cagando El conejo Reparanda la moto Quítesela Pero pues no lo he visto yo ¿Quién sabe Para la palma No, no me mando Una frente de policía Que me echaba No mentira No, pues la cosa Calmar Muy pendejo Echa policía Que yo pues Y menos reparándolas Entonces gente Ya la lleva Machín Este loco Y más la cosa Porque es lo desesperarte Las cosas llegan Solas Las cosas llegan Solas No hay que apresurarlas Tampoco Yo todavía me he convertido La di Honda A la basura Con apenas 15 años De edad Empecé los vi Empecé los vicios Y a conocer el mundo De las drogas Y pues es un sueño guajiro Un sueño ficticio Que no es Lo que piensa uno Uno se cree Que Juan Camaray Que el vergastrece De la esquina ¿Me entiendes? Y no es por ahí Pues te voy a decir En simple palabras Me ha tocado la letra Y es cierto Lo que hay gente Cuando yo me he puesto Pedos O sea Son contadas las veces Me gusta tomar Pero cuando me he puesto Pedos Pedos De que a la verga Que bien zumbado Uno se cree así pues Y se anima más cosas Como a quitarle el número A alguna muchacha A aventarse una policiaca A llegar Y ya hay que me mire O sea te crees Y este con la cerveza Ahora que pruebes El polvo mágico ese Cáete la boca No dios guardia Si va a ser el mare El rato va a vender Todo vende uno la verga Todo vende Pues ahí está una canción Que canta unos chavales Aquí de Culiacán Sí pues Y es la de esta pues El vato tenía todo Y conoció a Cristina Y fue su madre Se acabó todo Ahorita el conejo Tiene más corrido Hasta que los políticos Ya es La gente que le estima Entonces el video De esto Quiere que Que lo escucharan de él De cómo era antes Cómo anda ahora Creo que tienes novia Mujito que tienes novia Ahora tienes novia Antes que no ibas a tenerlo Pura chupula Esa no estás chingada O sea No por ¿Cómo se dice? No por tomarte El normal plan Pero antes Si yo fuera mujer Tengo caso Verga nunca Ahorita las muchachas Solas le dan a la loca Entonces aquí te digo Ponte las pilas Eso es lo que te falta Ponte las pilas Machín Con una muchacha Ya que estés viendo Visita Tu casa Estás acá conmigo Trabajamos Y todo para Como Si Te voy a decir Ya ni alcohol Ni drogas Ni nada En lo que te quede vida Ya Ya lo que este media vida Y en otra media vida Es puro Darle para adelante Gente pues así Finalizo el video Fue un poco de lo que Quise que escucharan De él No de mi Y pues Le mando un saludo A todos los que Ven los videos Usan alguna droga Echenle chingazo Ustedes Utilicen a la droga No que la droga No utilicen Mándenla a la cedra No que no la utilicen Para nada Porque esa madre No puede uno con ella Yo le agradezco Chingo Alcilla La Palma Alcilla La Palma Ahí Ahí volvían a hacer yo Ahí estuve Internados Familiares Familia Que tengan un familiar Y ahí está la prueba Gente Eso que internan A su gente Un año Con tres meses Que internan A él Ya vieron Ya Pudo agarrar el rollo Eso hay que internan Un año Dos años No se hace loco Uno Se hace loco Uno Trato pensar Entonces Entonces con tres meses Yo digo que reflexiona Que limpias Y ya está más en ti Si quieres agarrar el rollo Y no Y saludo a los plebes De La Palma Que nunca dejaron abajo Este loco Hasta la fecha Lo siguen apoyando Machín Mi compa Juanito Toño Es Juanito Toño Y mi compa Cristian Y John Y John Ahí estamos Al chingazo Todos plebes Mi compa También estamos A la orden A la orden